imágenes blanco y negro para una tragedia oscura anunciada y habitual mucho más habitual de lo que se cree que disparos con una metralleta con un arma automática que eran varios dentro de un auto blanco pocos datos precisos para un hecho que pasó demasiado rápido pero cómo saber de dónde vienen las armas a quién pertenecen las balas yo pensaba que era una cosa así como petardo poca claridad de las autoridades confusión en las policías qué pasa con las leyes que nos protegerían de balaceras que pasó con la ley de marcaje prometida muerte miedo y por sobre todo angustia que se tomaron las calles de poblaciones y comunas del país desde hace años hace algunos meses le contábamos en un reportaje de tele 13 la historia de baltasar agustina y yasna dos niños y una joven madre que murieron alcanzados por una bala perdida un sonido fuerte nos despertó y pensé que había caído una piedra y yo me lloraba estaba tomando pecho y de repente como que guau y yo qué pasa y le hago cariño a su cabeza y yo pucha está todo sudado el sudor en realidad era sangre baltasar tenía nueve meses ese 10 de octubre de 2019 murió mientras dormía en medio de sus padres era nuestro retoño de todos incluso de mis hijos era el más chiquitito y todo fuerte 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 no se lo deseo a nadie la madrugada del 11 de septiembre de este año y asna estaba amamantando a su hija de dos meses mientras afuera de su casa en los pasajes y calles de la pintana pasaba lo habitual en esas fechas este sujeto que está con mascarilla y en su mano derecha un arma automática dispara indiscriminadamente podría ser una de esas balas la que alcanzó a yasna con el sistema actual seguramente nunca lo sabremos lo concreto es que un proyectil terminó con sus 18 años de vida de repente me vienen recuerdos yo para mí mi hija está con el papá la niña la estoy cuidando porque no sé digo mi hija anda trabajando o está haciendo su práctica que es la que estaba haciendo durante los primeros días de 2019 agustina jugaba frente a su casa en el sector de nocedal en puente alto una bala que iba dirigida a otra persona en un aparente ajuste de cuentas se interpuso entre ella y su vida y suena como papá fuerte super fuerte nosotros con mi pareja pensamos que eran petardos y salimos para afuera y mi pareja salió persiguiendo el auto oye asustaron a mi hija gritó porque mi pareja la escuchó llorar tres vidas que terminaron a causa de una bala sin nombre tres historias de las que se desconoce al victimario como los autores de los disparos de hace algunos días en maipú que dejó a cuatro heridos y una mujer de 59 años fallecida narcos ajustes de cuentas como llegar a saber quién fue la complejidad de estos casos radica principalmente en que no se sabe primero desde dónde se ha efectuado el disparo y segundo quién ha sido el tirador o disparador de este proyectil héctor casanova es director del departamento de balística y explosivos del colegio de criminalistas de chile según su propio relato realizó peritajes para distintos estamentos públicos la experiencia le dice que sin una base de datos resulta casi imposible encontrar al autor de unos disparos de las llamadas balas locas el método de la distancia existe para identificar al menos de fuego pero que necesita este método necesito que yo tengo que tener una fuente con la cual comparar de ahí la urgencia de una ley de marcaje de municiones iniciativas que están en congreso desde el año 2007 casos como el de baltasar motivaron que otra vez se discutiera la necesidad de una nueva ley de armas en chile entre otras cosas se establece que portar un arma prohibida es agravante en la comisión de un delito más si no está inscrita una discusión que vuelve una y otra vez al primer plano de la noticia pero pronto pasa al olvido el senador felipe arvode ha llevado el tema en el congreso sin resultados aún lo hemos planteado ya hace por lo menos tres años que le planteamos al presidente piñera la necesidad de tener un sistema de marcaje de las armas y de las municiones el tiroteo de maipú en la feria navideña de avenida pajaritos y cinco de abril nuevamente hace que el tema esté en boca de todos que más tiene que pasar para tener una ley acorde con lo que pasa en las calles de santiago y el país se requiere una persecución penal inteligente no sólo para detener a quien tiene el arma sino descubrir el origen de dónde salió por donde entró de dónde se filtró esa arma como llegó a manos de ese delincuente todo eso requiere de una visión de estado que todavía no vemos en el gobierno vamos a presentar las querellas por todos los delitos que sean aplicables y vamos a perseguir la responsabilidad máxima y buscando una sentencia ejemplificadora porque como sociedad este tipo de situaciones no nos las podemos permitir pero hace rato que se permiten en los tres casos con los que partimos este informe en ninguno hay detenidos bien lo sabe la alcaldesa de la pintana que participó en una mesa de trabajo junto a otros alcaldes ministros y autoridades fue hace dos años que lo pedimos en la comisión de seguridad pero han pasado dos años y en ese transcurso ha muerto bastante gente producto de una bala loca esto pareciera que no le importa mucha gente en la propuesta número 92 y 93 es el dossier resultante de esa reunión dice que se aprueba con medidas la trazabilidad requisitos para la compra de municiones y marcaje de las mismas indicaciones que en otros países de la región están vigentes como en uruguay estamos donde opera el laboratorio de criminalística de carabineros más conocido como el abocar una vez que ocurren estos hechos las pruebas son derivadas por la fiscalía a este laboratorio o al de la pdi es acá donde se procesan los rastros que quedan en las balas que fueron las responsables de dar muerte a una persona una huella única nosotros en algún momento logramos tener información desde dónde provienen los disparos decirte de dónde se compra un arma en particular y que esa arma al momento de su inscripción o compra pueda ser ingresado a una base de datos nos permitiría a nosotros ir enrolando diferentes casos que hay en esta fecha nosotros no podemos tener en este minuto información miramos el vidrio que está todo cristalizado está todo roto en realidad y aquí está el orificio más o menos como a esta altura entonces tú estabas ahí yo estaba sentado acá o sea en términos como concretos tú viste cuando cayó la yo solamente sentí el estreno rodrigo lo tiene claro por centímetros por escasos centímetros hoy puede contar su historia una bala pudo caerle en la cabeza fue el 14 de septiembre pasado el caso de rodrigo habla nuevamente que el tema de las balas perdidas es una preocupación importante para los ciudadanos sonidos angustiantes imágenes de dolor que si no se toma en serio el tema se sucederán seguido va más allá de llamar al 133 de carabineros va más allá de patrullajes de las policías y seguridad municipal eso lo tienen claro las mamás de yazna baltasar y agustina el dolor aún no termina para esas familias como el dolor que recién comienza para los seres queridos de la mujer que fue a comprar regalos a una feria navideña y una bala terminó con su vida su autor como los otros asesinos aún nadie los encuentra